En este momento el parque industrial tiene en producción o en fase de elaboración de la planta, de fabricación de la planta, entre 12 y 14 plantas en distintas instancias. Ahí, como siempre destacamos, hay dos innovadoras, que son la de luminarias, que se está inaugurando en la próxima semana, en este momento se está instalando el equipamiento, y también algunas semanas después se va a inaugurar la de Voltu, de baterías, almacenamiento y motos eléctricas, las que destaco porque en un momento donde es tan difícil para la industria como la que estamos viviendo en el país, emisiones se han logrado, se logran este tipo de emprendimiento, lo que es resultado de una política activa del gobernador Pazalacua, que sale a buscar inversores, empresas que aporten capital, que importen tecnología, para nuestro desarrollo, que claramente nos llega a compensar las dificultades económicas que estamos teniendo en la provincia y en el país, pero bueno, por lo menos nos marcan un rumbo. También la fábrica de viviendas de Apicofón, que bueno, ha habido en estos días noticias en los medios, por supuesto que está con dificultades porque hay una promesa pendiente, un acuerdo, un convenio suscripto por el gobierno nacional de aporte para las viviendas que se construyan en el país, que un porcentaje sean en viviendas de madera, lo que hasta el momento no se ha concretado. Pese a ello, la provincia de Misiones sí está aportando sus recursos para la construcción de viviendas de madera. Bueno, la planta, pese a las viviendas que pueda tener, el hecho es que el equipamiento está construido, ya está apagado, la planta se está comenzando a montar, están las máquinas trabajando. En síntesis, en un momento difícil, el parque internacional demuestra que aún cuando hay dificultades, cuando hay voluntad y decisión política, se pueden tener logros. En el caso de que Nación no aporte esto que no está aportando para las viviendas de maderas, ¿qué podría ocurrir? ¿Cómo trabajaría? Bueno, aquí esto habría que analizarlo bien con la gente de ApicoFoam, pero claramente, tanto esta fábrica como las que mencioné anteriormente y otras, no solo miran el mercado misionero y nacional, sino que miran otras latitudes. En el caso de ApicoFoam, ellos en algún momento mencionaban que hay mercados en Centroamérica que son potenciales clientes o interesados en estas viviendas. Es decir, que en caso de que la promesa no se cumpla, lo que deberá hacer la gente de ApicoFoam seguramente es, y nosotros apoyarlo, a buscar otros mercados en otras latitudes para que ellos puedan colocar su producción. ¿Cómo está la situación hoy de la licitación del puerto de Posadas? Que por ahí también, bueno, ha quedado un poco confuso. Bueno, como sabemos, hubieron dos licitaciones que no han dado resultado. Por ello ahora estamos buscando formas alternativas. Lo que no podemos es seguir dilatando esta situación. Tenemos que buscar una solución para el puerto y estamos trabajando fuertemente en ello y tenemos la esperanza de que antes del fin de año podamos tener una solución concreta.